Como no queremos que el doctor Parker se vaya de la plenaria, pues yo creo que hay que ampliar el concepto del tema de publicidad máxima o máxima publicidad, la cual obviamente tiene que ir en el decreto. La propuesta concreta es porque el principio de máxima publicidad es uno de ocho y también está el principio de rendición de cuentas, de gratuidad, de sencillez, etc. En ese sentido, la propuesta que queremos hacer como grupo parlamentario es que en el inciso en cuestión diga las compras se realizarán bajo los principios establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, que son ocho. Gracias, presidente.